hospitalizado de emergencia este fin de semana luego de ofrecer dos conciertos en el Foro Sol. El motivo, debido a que estos espectáculos pues no salieron como él quería, lo que lo llevaron a desquitarse, dijo, bebiendo y olvidando que tiene una hernia que no le permite ingerir grandes cantidades de alcohol. Así lo explicó el propio Edwin Kass desde su perfil de Instagram. Me dijeron, se tiene que cancelar, se va a cancelar. No, no se va a cancelar. No, pues no puedo usar fuego pirotecnia. No, pues no uso el fuego. No, no puedo usar chispas. No, no usamos chispas. No, que en la iluminación de la pasarela no se puede usar. Tampoco la usamos, no pasa nada. Y al último me dijeron, mira, te vamos a prender las pantallas nada más. Y es lo único que puedes, sin reflectores, sin nada, nada, nada. Entonces era muy estresante. Y ya para ello ya andaba yo como mal, ¿no? Entonces lo disfruté al máximo y tomé, tomé. Mucho, 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 mucho. Porque estaba, estaba como, como molesto, pues estaba enojado. Y no me podía concentrar, pues no, no, no me hallaba. Entonces lo que pasó, me puse borracho, borrachisísimo, el viernes. Entonces, ¿ok? Así la, así, así los ídolos me dicen en la cabina. Bueno, pues sí, así, así de honestos, francos, abiertos. Me enojé y me emborraché. Me puse mal, no me hallaba. Dice Edwin Kass. Oigan, por cierto, el pasado viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó las llaves de la ciudad al Grupo Firme, al Grupo Firme, y anunciaron que pronto habrá un concierto suyo en el Zócalo Capitalino completamente gratuito. Y este asunto de las llaves de la ciudad, pues generó muchísimos comentarios, unos a favor y otros, pues en contra, ¿no? Porque, pues, muchos decían, una cosa es que ofrezca un concierto gratuito al Grupo Firme, que sea extremadamente popular, y otra cosa es que se le otorgue las llaves de la ciudad por su aportación a la cultura, ¿no? Y, pues bueno, ya saben. Y otros estaban felices, fanáticos del Grupo Firme, felices de que les hubiesen otorgado las llaves de la ciudad al Grupo Firme, y sobre todo de la noticia de que van a dar un concierto gratuito próximamente. 10 con 42.